Regresamos al Noticero 11 y 40 minutos en toda la Argentina y este viernes hoy 10 de marzo se realiza un feriazo federal justamente frente al congreso con más de 100 puestos donde se pueden conseguir a precios muy populares pescado verduras hortalizas y un montón de otros productos además entre otras cosas se inicia el congreso nacional por la tierra la producción y nuestra casa común y para hablar de todo esto y de mucho más tenemos del otro lado en comunicación a José Ramírez justamente de la Federación Argentina de Pesca Artesanal así que José mi nombre es Diego González y el micrófono del Noticero es todo tuyo para que nos cuente justamente tantas actividades y obviamente reclamos también que se realizan. Hola, buen día, ¿qué tal? Sí, sí, la verdad que va a ser algo histórico hoy estamos acá en la plaza del congreso poniendo pescado, como decimos, verdura, todo eso la verdad que va a ser algo muy lindo ¿Cómo es la actividad? ¿Cómo se realizó? ¿Cómo se organizó? Y bueno, también contanos un poquito en detalle cómo la están llevando a cabo hoy No, nosotros, yo pertenezco en el tema pesca, ¿viste? Tema pesca, por los compañeros, tema campo, todo eso, bueno, estamos organizados la medida, la medida es como, es para hacerle saber el gobierno que los pequeños productores, tanto del campo como la pesca, todo eso, no la estamos pasando bien la estamos pasando mal, necesitamos herramientas para La verdad es que no pase por tantas manos la verdura el pescado, ¿no? pasa por 7, 8 manos y se reencarece, cuando llega la gente al consumidor final, se reencarece calcula que vale 10 veces más cuando llega al consumidor final y nosotros salimos con poco dinero, ¿no? y esto viene por deca, deca, viene así, siempre es igual, no cambia nada Muy bien, y en este sentido Muy bien, y en este sentido Uy, ahí me va y vuelve el sonido Perdón, José en este sentido, ¿cómo son las problemáticas que atraviesan, si querés contarnos, puntualizar alguna, justamente, y a raíz de eso esta medida que de alguna forma también es como, digamos, convertir, sublimar algo en positivo que es generar esta feria, este feriazo federal y luego, obviamente, también empezar a contarnos un poquito en qué consiste este Congreso Nacional por la Tierra, la producción y nuestra casa común Sí, sí, no el tema de la feria va a ser bueno porque podemos exponer otro en mi caso, en mi caso nuestro el pescado, ¿no? el pescado de río, el pescado de mar que se pone barato, ¿no? porque nosotros lo llevamos a un precio que es accesible y la gente va a poder consumir ese pescado, ¿no? y nosotros también vamos a poder hacer una diferencia con ese con ese dinero para los compañeros, ¿no? de la organización que tenemos bueno, en la otra parte el Congreso Nacional se va a hablar un montón de cosas hay que debatir un montón de cosas con los compañeros, ¿no? por ejemplo, el tema del del campo, ¿no? que está atravesando también por un por una situación muy crítica, ¿no? Sí, con las sequías Sí, con las sequías Exactamente sí, sí nosotros también nosotros acá en esta parte de Santa Fe hemos sufrido sequía o sea con este tres años, ¿no? que venimos de de una sequía tremenda, ¿no? Totalmente José algo que por ahí no sé si lo tienen contemplado pero también sirve digamos a través de este de este feriazo es que muchas veces el pescado primero que no tiene precios accesibles al común de la sociedad para implementarlo y sumarlo adentro de la dieta diaria de la alimentación y por otro lado justamente no solo por el precio sino también esto de fomentar ponerlo a precios accesibles y también impulsar justamente una venta más cotidiana de los productos de mar sí, sí sí, sí la verdad que sí vos fíjate que acá nosotros en este ya hemos notado hace ya un año la diferencia que se ha consumido mucho pescado tanto de mar como de río ¿no? porque por el tema de la diferencia del tema de la carne ¿no? calculá que lo que valen dos kilos de pescado de mar y de río vale un kilo carne entonces la gente se volcó mucho a comer pescado ¿no? al consumo de mucho pescado sí, bueno situaciones que van dando y que van torciendo esta balanza de alimentación bueno, yo me escucho en loop a mí mismo no sé si llega del otro lado también me estoy escuchando en rever bueno José con respecto al congreso que se realizará ¿algo para comentarnos también? no, lo bueno del congreso es que se van a divertir un montón de cosas estamos todos los compañeros juntos Carguraca hay más de mil delegados del país de todo el país y van a estar juntos es la primera vez que vamos a estar juntos van a ir diputados van a ir muchos políticos van a ir a escuchar y vamos a debatir y proponer una idea de cómo queremos trabajar nosotros ¿no? ¿cómo está organizado el espacio? porque si mal lo entiendo va a ser en el Centro Recreativo Nacional está en los bosques de Ezeiza sí sí, sí sí, sí ¿cómo estar ahí en Ezeiza? ¿cómo estar ahí? ¿cómo estar ahí con carpa? ah, bueno justamente eso iba a preguntarte cómo es la instalación del predio armado especialmente para la ocasión sí, sí vamos a estar con carpa comiendo ahí seguramente en algún comedor con los compañeros pero bueno los camientos vamos a estar todos con carpa con los compañeros ahí muy bien y en el caso de que el público en general quiera acercarse ¿hay feria también? ¿hay alguna forma también de acceder a información de lo que se está debatiendo? no, no nosotros vamos a hacer la feria ahora nomás acá en el Congreso y después ya lo vamos a debatir con todos los compañeros dos días sábado y domingo vamos a ir debatiendo y proponiendo un montón de ideas de todas las partes ¿no? con los compañeros ¿no? pero la feria se hace ahora nomás el sábado muy bien bueno para aprovechar entonces con los precios populares sí, sí la verdad que va a ser bueno para la gente que se arrime a comprar que va a ser bueno todo pescado fresco verdura fresca y a buen precio ¿no? muy bien bueno José no sé si querés comentar algo más antes de cerrar este diálogo ¿te quedó algo pendiente que quieras difundir y comunicar para nuestros públicos? no, no la verdad que le agradezco a ustedes por la difusión que hace ya 15 días que me están llamando los medios nacionales provinciales de todos lados y esto se difundió por todos lados y la verdad que gracias a ustedes esto se hace se hace cada vez más grande ¿no? y bueno también agradecer a la UTEP por el apoyo que lo da siempre bueno muchísimas gracias entonces muchísimas gracias José Ramírez con quien dialogamos con algunas dificultades me escucho a mí mismo no sé si espero que ustedes del otro lado ya es difícil escucharme a mí por duplicado así que bueno teníamos la palabra de José Ramírez acerca de este feriazo federal él integra la Federación Argentina de Pesca Artesanal y también se realiza justamente hasta el próximo domingo el Congreso Nacional por la Tierra la producción y nuestra casa común tiene tres ejes temáticos este congreso uno es tierra y territorio por otro lado tienen otro de los ejes temáticos que es producción comercialización y agregado de valor y finalmente el tercero de los puntos a tratar durante esta jornada que se extenderá hasta el día domingo es cuidado de nuestra casa común las organizaciones participantes algunas de ellas son el Frente Agrario Evita la Federación Nacional Campesina la FNC el Frente Agrario Octubres la Federación Rural para la Producción y el Arraigo Movimiento Plurinacional Madre Tierra la Federación Argentina de Pesca Artesanal entre otras con quien justamente dialogamos recién con José Ramírez nosotros ahora lo que vamos a aprovechar también es nos vamos Nahue nos vamos a escuchar música o tenemos algo pendiente de antemano más decime decime la tenemos a Carmen del otro lado para aprovechar este tiempo bueno entonces vamos a pegar un volantazo en los contenidos y vamos a tener a Carmen Fernández con las noticias en clave de género así que sin más dilaciones sin perder más tiempo le damos paso y la bienvenida a nuestra querida Carmen Fernández con sus noticias en clave de género se llevó a cabo un nuevo encuentro por el 8M por la justicia la democracia y los derechos económicos de las mujeres y diversidades con marchas realizadas en todo el país el pasado miércoles se trató del séptimo año consecutivo donde el paro feminista acompañado de asambleas de debate fue organizado por el Ni Una Menos junto a otras organizaciones feministas allí se solicitó salir nuevamente a la calle para mantener la visibilidad del reclamo contra la violencia hacia las mujeres y para reflexionar sobre las condiciones reales de la vida cotidiana de mujeres y diversidades el gobierno francés podrá modificar la constitución para blindar el derecho al aborto el presidente de Francia Manuel Macron ha anunciado que en los próximos meses su gobierno presentará un proyecto de ley para reformar la constitución e incluir el derecho al aborto una iniciativa que busca blindar el derecho de las mujeres ante los nuevos intentos de la ultraderecha por restringirlo Macron ha defendido que la carta magna contemple la libertad de la mujer de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo de tal manera que nadie pueda tocar un derecho que sería a partir de la reforma irreversible el presidente galo ha mostrado su decisión de apostar constitucionalmente por este derecho durante un homenaje a la abogada feminista Giselle Halimi y coincidiendo con el día internacional de la mujer España un hombre deberá pagarle 200.000 euros a su ex esposa por tareas de cuidado en España un hombre deberá pagarle ese monto a su ex esposa por compensación por el trabajo doméstico realizado en el hogar no retribuido durante los 25 años que estuvieron casados además de una pensión de 500 euros mensuales durante dos años para la mujer y otras de 400 y 600 euros para sus dos hijas de 14 y 20 años así lo determinó la justicia tras una demanda impuesta por la mujer en diciembre de 2020 meses después del divorcio según precisó el diario El País en el reclamo se reconocieron su trabajo durante 25 años de matrimonio dado que por el régimen de separación de bienes su ex esposo se quedó con todo su patrimonio y ella solo obtuvo la mitad de una vivienda cuya propiedad compartían bienvenida a Mifepristona la administración nacional de medicamentos alimentos y tecnología médica ACMAT autorizó la comercialización de Mifepristona una droga que junto al misoprostol constituye el procedimiento más eficaz para interrupciones voluntarias del embarazo según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud la aprobación fue publicada en la disposición 1470 de la ACMAT y confirmada por el Ministerio de Salud que explicó que la medida se enmarca en el cumplimiento de la ley de IBE e ILE de acceso a la interrupción voluntaria ilegal del embarazo bien y de esta forma escuchamos a Carmen Fernández con las noticias en clave de género y un repaso por lo acontecido en los últimos días nosotros ahora en este Noti lo que ya le vamos a decir a ustedes es que se quedan porque aún nos falta una hora muchas más entrevistas y contenidos pero antes y como hacemos habitualmente tenemos un flash informativo y una canción que ustedes están pidiendo a través del Instagram de punto cero para levantar esta jornada así que sin miramientos sin desperdiciar lo que la naturaleza nos da que es el tiempo no sé otra cosa que quiera que invente vamos a escuchar el flash informativo con lo que hay que saber en este viernes y música para levantar la jornada y darle la bienvenida levemente y suavemente y lentamente al fin de semana así que flash música y ya volvemos reprimidas reprimidas en Jujuy la Secretaría de Derechos Humanos denunció al gobierno de la provincia de Jujuy por reprimir mujeres manifestantes durante el 8M el Día Internacional de la Mujer Trabajadora familiares de víctimas de femicidio entre otras se encontraban entre las violentadas por las fuerzas de seguridad tiros y muerte en Alemania un hombre ingresó a un centro de testigos de Jehová en Hamburgo asesinó a siete personas entre ellas una embarazada y luego de escapar se suicidó el autor del crimen había dejado la comunidad un año y medio antes no en buenos términos reforma y paro casi un millón y medio de personas se movilizaron esta semana en Francia contra la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno de Manuel Macron hay paro de actividades en varios sectores contra la suba de dos años de la edad jubilatoria Buenos Aires en rojo el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja para la capital y el área metropolitana de Buenos Aires por las altas temperaturas este fin de semana estiman que alcancen los 37 grados de máxima argentinos a mil Diego Schwarzman enfrenta este viernes a Casper Rudd y Pedro Cachín a Alexander Sverev por la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells Guido Pela venció a Tiago Monteiro y pasó de instancia ¡Gracias!